Y llego, y mientras voy subiendo las escalas eléctricas, me encuentro con un guardia de seguridad. Y le digo como de, hola, ¿qué tal? ¿Sabes dónde queda el tercer piso? Y se me queda viendo así. Y yo. Y él. Y yo. Y él. Y me dice, ¿tú eres? La de Twitch. Y yo, sí, güey, sí, soy yo. Y él como de, ay, qué chévere, me gusta mucho tu contenido. Yo, quiere que le baile.